Música Nuestra carrera dará bastante aporte en lo que es el sector económico y social del país, ya que ayudará bastante a lo que es el desarrollo y la interconexión de los sectores rurales, así como también al desarrollo de la tecnología en los sectores como la industria, la minería y la medicina, por ejemplo. Música Decidí estudiar aquí debido a la rica historia que tiene, además es una de las universidades más ranqueadas en toda Latinoamérica. Sabía y estaba seguro que estudiando aquí iba a tener una gran formación que me iba a llevar al éxito. Música Estudié la carrera de Ingeniería Electrónica porque siempre me ha llamado la atención todo lo que tiene que ver con la tecnología, me parece que es un cambio amplio y variado y desde que tengo esa razón me ha llamado la atención todo lo que tiene que ver con dispositivos electrónicos. Música 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 Bueno yo decidí estudiar la carrera de Ingeniería Telecomunicaciones, bueno porque muy aparte de que me llama la atención el desarrollo tecnológico, tengo el conocimiento de que las telecomunicaciones, ya sea telefonía, internet, televisión, digital, son uno de los pilares para el desarrollo de un país y bueno, eso es lo que yo quiero para mi país y eso es lo que yo quiero implementar aquí en el Perú. Música 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 Música